No, 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 pura falta, pura falta, pura falta Venga, señor, por favor Juega Juegale Castillo, Castillo 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 Si, pero salando largo también lo amonestaron Espérame, déjalo anoto Juega Pero no le dieron la amarilla, metió el gol No, pero si lo suena amonestaron, fue chacón No, fue gol, vale No, güey, fue la final Fue la final de ese contrasanto, güey Jugamos Jueguele ¿Quién lo cobra, señor? Fíjate lo que vamos a hacer, no hay contrarremate Ya estamos en el 30 y medio, lo tira Si entra, se acaba, si lo tapa el portero no hay contrarremate, se acaba Señores Se tira y se acaba Si entra, se acaba, si lo tapa el portero no hay contrarremate, se acaba Capitán, por favor Rapidito Vamos a hacer volado Quien gana el volado, escoge balón de terreno Balón y jugador Ustedes se ponen de acuerdo Balón 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 Balón, te quedas así o te cambias para acá o quieres balón Te quedas acá y sacan ustedes Sale, ya está Sale, empezamos Si, porque ya se va a acabar el primer tiempo Sacan ustedes, ¿no? Portero Listo Portero Listo Cristian Camino Listo Dale Pírala, pírala solo, gírate, gírate Hacia adelante, hacia adelante Eso es, güey Centro Que siga, que siga por favor Fluido el juego, fluido Centro Es de meta, señores Voltea, voltea, voltea Juega, juega, juega 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 No, 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 ahí No, ahí No, ahí Juega Juega Es de meta, señores Juega 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 Es de meta No haya fuera de juego No, Psy Saca de meta Juega Juega Juega! Juega! Juega, juega, juega! Espérame, cayó mal Cayó mal con la mano Que te entiendan, güey? Es la caída, ¿no? Es la caída, la mano Te chingaste Tranquilo, ahí vienen Sí, es que cayó mal Fue la pisotón en la caída Ahí sale agua, eh No, 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 no es para nada Están muy lejos, se quedaron muy lejos Se quedaron muy lejos Bien, güey, ¿y tú? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Qué bueno, ¿cómo ve el juego? Bien duro, güey Paisanos, güey Nomás lo digas porque se va a saber Va a ser para ti, güey Ay, güey, qué rápido está el juego Señor, ¿puede seguir? ¿O va a salir? Sí, sí puede No lo van a vendar ni nada Está bien, Simón Sí, está bien Eh, eh, reset, reset Dale, 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 dale Juegamos Juegale, juegale Juegale No, 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 no Pura falta, pura falta, pura falta Venga, soy aquí, señor, por favor Venga, pasa acá Verde, venga Paramos y jugamos No, no, no le estrobarán, perdón Ojos y juega Ojos y juega Ojos y juega Ya no hay sorpresa Un poquito más atrás, señor Juega Juegale Castillo, Castillo 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 Está en el aire el Ronaldinho, ¿lo has visto? Sí, pero salandularon también y lo amonestaron Espérame Déjalo al otro, déjalo al otro Juega Pero no le dieron la amarilla Sí Si le dio el gol No, pero si lo suena molestar Un fecha con No, fue el gol, vale No, güey Fue la final Fue la final de ese contrasanto, güey Juegamos Está más adelante No vi el asistente Pero está más adelante, venga Paramos y jugamos Por favor, Verde Dos minutos, güey Venga, jugamos, arquero, por favor Ay, güey, ando bien puteado Llevo 11 juegos, güey Ustedes llevan 3, yo llevo 11, güey Sí, jugamos, por favor Juega Bájame las manos Bájame las manos, hombre Jugamos, jugamos Jueguele ¿Quién lo cobra, señor? Fíjate lo que vamos a hacer No hay contrarremate Ya estamos en el 30 y medio Lo tira Si entra, se acaba Si lo tapa el portero No hay contrarremate Se acaba Señores Se tira y se acaba Si entra, se acaba Si lo tapa el portero No hay contrarremate Se acaba Medio tiempo Medio tiempo Su puta madre Casi Casi lo tiene Pero ya salvaste el equipo No, hombre Se ha salvado más que Si no ha sido por el portero Llevan 4 goles Aquellos, ¿no? Sí El pinche penal clarísimo No, está bien, está bien Perfecto Ahí va, ando bien puteado, güey La neta 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 Gracias.